Bueno, deja, ponte y compila. Muy buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar aquí y moderar esta mesa. Acaba de decir Manuel en la trasescena que Vallenclán decía que era imposible hablar en público antes de las 11 de la mañana. Vamos a intentar romper esa barrera hoy. Yo quisiera empezar el diálogo con una pregunta inspirada en quizás el pensador actual, por lo menos más popular, no debería ser más importante, pero más popular, que es Yuval Harari. En su último libro, en el que Harari se preocupa sobre el presente, como saben, ha publicado tres libros, uno sobre una historia de la humanidad, otro sobre el futuro, y un libro que acaba de salir, tanto en inglés como en español, él se ocupa del presente. Su tesis, él dice que tras la crisis financiera del 2008, digamos, la crisis supuso una decepción del relato liberal, ocasionando una, su término es, marea de desencanto. Decía que en los años 30, la humanidad, o por lo menos occidente, contaba con tres relatos, el fascismo, el comunismo, el capitalismo. En los años 60, la humanidad contaba con dos relatos, por lo menos occidente, el capitalismo y el comunismo. En los 90, con uno, el capitalismo. Y tras la crisis, según Harari, a través de esta idea, estructura luego toda su propuesta en el libro, nos quedamos sin relato. Mi primera pregunta es, si ustedes lo ven así, si nos quedamos sin relato. Laura, no sé si quieres. Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar aquí, y a mis anfitriones por haberme traído a esta bellísima ciudad, ciudad que es Córdoba, así que hemos disfrutado cada minuto acá, y a mis compañeros acá de escenario, por este rato que vamos a pasar juntos. Pilar, no sé si es que no hay sino esos relatos, o si por el contrario son relatos tan absorbentes y tan excluyentes que los otros relatos se van quedando de lado. Bueno, hace poco murió Fukuyama, que tenía la muy peregrina tesis de que, con el auge de los Estados Unidos y de la cultura, del capitalismo, se había llegado como a la culminación de la historia. No habría después ideologías, porque ya el apogeo del liberalismo se había dado pleno, con el tipo de cultura y de economía que fomentaban los Estados Unidos. Esa fue como su tesis, de alguna manera se abrió camino durante mucho tiempo, y se empezó a hablar como muy sistemáticamente del fin de las ideologías. No había necesidad de pensar más, no había necesidad de innovar, porque ya se había llegado como a la plenitud de la humanidad en su expresión democrática y liberal. Hace poco murió el artífice de esa teoría, y muy para su decepción, la cosa no había cuajado tal como él pensaba. Y entonces resolvió, momentos antes de morir, echarle la culpa a las diversidades. Es decir, el gran logro que había sido unificar el relato en la apoteosis liberal se rompe porque las diversidades están queriendo imponer su propia visión. Y uno preguntaría, más bien lo que pasa es que a las diversidades no se las escuchaba. ¿Cuál es el relato de las diversidades? Y si lo que sucede más bien es que al demostrarse que no es ni tan homogéneo, ni tan obvio, ni tan imponente, los relatos esos básicos empiezan a escucharse los relatos de las diversidades. Yo creo que vivimos en un momento complejo. Yo pienso que el fin, el fin de la especie, el fin del mundo, de alguna manera está cerca por los excesos a los que ha llegado determinado tipo de cultura. Pero al mismo tiempo creo que vivimos en un momento muy afortunado, que es el momento en la disparidad de narrativas, el momento de escuchar las narrativas que no se tenían en cuenta antes. Los inmigrantes, las minorías raciales, las mujeres, las nacionalidades, están hablando, o estamos hablando todos desde distintos ángulos y me parece que es un momento de pluralidad y de concierto de distintas narrativas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la compañía. Buenos días. Y bueno, decía Humberto Eco, libertad, igualdad, fraternidad y diversidad. Le añadía la idea de diversidad, concuerdo así. en cuanto al relato, efectivamente había en esa línea de Harari había un relato dominante, parecía que habíamos llegado a una especie de consenso en el mundo, aunque después en la práctica en cada lugar el ejercicio del poder desmentía en muchísimos lugares eso, pero había como una aceptación retórica de la idea liberal, democrática, de los derechos humanos y que aquellas personas que cuestionaban eso no dejaban de ser en posiciones un poco residuales o parecía, en el plano retórico por lo menos, la realidad era otra. Yo le daría la vuelta a la pregunta y yo diría que hay, sí que hay un relato dominante, me refiero, no es el que evidentemente con el que me identifico, es lo que hay es un contrarrelato, es decir, hay un retroceso, yo creo que es evidente, una especie de, podemos definirlo como un proceso de descivilización en el mundo porque da la sensación de que, digamos, eso que llamamos neoliberalismo o capitalismo impaciente o, bueno, capitalismo mágico, si quieres que no, se ha enjaulado de alguna forma la idea democrática, el ideal democrático, que es inconcebible, por supuesto, es fundamental la libertad, pero es inconcebible también sin justicia, sin superación de las grandes desigualdades y creo que lo que en este momento asistimos de una forma, digamos, explícita o a veces camuflada es justamente el relato del distópico, de frente a la utopía un, digamos, una vuelta atrás, una vuelta atrás que vemos en muchísimas cuestiones. Estoy hablando de, digamos, de lo que, digamos, esa idea, esa sensación que percibimos que está transmitiendo lo que son los poderes, los amos del mundo, digamos. Hay un momento yo creo que muy interesante, hablamos de Fukuyama, también hay un momento interesante, en 1975 se reúne la Comisión Trilateral, una especie de plenario para reflexionar, ya habían pasado unos años, reflexionar sobre lo que sucedió en el mundo en 1968, que evidentemente no fue París, sino que fue prácticamente en todo el mundo ocurrieron cosas, ¿no? movimiento, el gran movimiento por los derechos civiles, tanto en Estados Unidos como en Irlanda, como en Sudáfrica, en la India, ¿no? Hubo manifestaciones por primera vez, los intocables salieron a la calle, las grandes revoluciones democráticas, tanto en el, digamos, allá del telón de hierro, en Praga, y al mismo tiempo, los mismos días, estaba habiendo revoluciones democráticas, movimientos democráticos, pues por ejemplo en España, ¿no? Y entonces ese 68 que fue una revolución realmente cultural, mental, y abrió perspectivas que hoy son caminos realmente fundamentales de giro copernicano y revolución óptica, ¿no? El ecologismo, el ecofeminismo, en ese encuentro de la trilateral con los próceres, los grandes expertos del capital, políticos como Kissinger, toda esta gente, Kissinger me da la impresión de que lleva dos mil años en el mundo, aquí controlando todo, ¿no? Una grusa, siempre aparece Kissinger, digo, Fukuyama murió, pero Kissinger es inmortal, y ya entonces esta gente llegaron a una conclusión que había pasado en el 68, ¿no? Entonces, ¿cómo se les había ido de las manos? Y hay una frase que define todo que dice, llegaron a una conclusión de que se había producido un exceso de democracia. Y entonces yo dije, ya sé lo que es democracia. La democracia es un exceso de democracia. Y entonces, creo que el contrarrelato ahora mismo es que no pueda producirse un exceso de democracia, es decir, una democracia de verdad. Bueno, hasta aquí. Yo creo que el mundo es heterogéneo y el relato este de que empezamos, yo creo que el mundo siempre ha estado dividido, por decirlo de una manera muy divulgativa, entre los que tienen mucho, los que tienen para vivir dignamente y los que no tienen prácticamente para vivir con dignidad. y la historia nos va marcando por la evolución de en qué porcentaje en cada en cada continente o en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, cómo se distribuye la población entre los que no tienen nada, entre los que creen que tienen medio para vivir y clase media, por decirlo, y entre los que tienen mucho. Y yo creo que el equilibrio que se consiguió en Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, primero, incluso en España, en nuestro país, una vez acabado con el dictador Franco, que, por cierto, que nosotros no acabamos con él, que fue que se murió, ¿no?, pero en casi todos los países con el dictador se acaba aquí, ¿no?, el dictador se muere y cuando se muere ya pensamos en lo que vamos a hacer. Pues yo creo que ese equilibrio se ha roto y el problema que tiene hoy día la sociedad europea por centrarnos en Europa, ya que estamos aquí en Europa, es el incremento tan dramático de la desigualdad que se está produciendo. Ese incremento en la desigualdad está rompiendo los equilibrios, los equilibrios políticos y los equilibrios ideológicos que había en la desigualdad. tendremos que recuperar de alguna manera, tendremos que recuperar a través, yo creo que la única manera de recuperarlo es a través de la política, es tratar de que esos desequilibrios no sean tan tremendos, porque si los desequilibrios se siguen manteniendo verdaderamente la insurgencia que podemos adivinar que se puede producir ahora o que se puede en movimientos como el 15M, los populismos tanto de izquierda como de derecha, pues serán terribles, serán terribles. Yo creo que aquí hay que hacer política y hay que hacer política que trate de recuperar esta, por lo menos, que la distribución de la población en nuestras sociedades vuelva a ser mucho más justa que la que hay hasta ahora y yo creo que aquí el papel que tiene que jugar yo como economista pienso que el papel del sector público en los diferentes países de Europa y en la Unión Europea tiene que jugar el mismo papel que jugó después de la Segunda Guerra Mundial y hay que hacer una política fiscal justa, hay que hacer una política financiera justa, no podemos estar, no podemos hacer dejación de la regulación tanto de la actividad pública como de la actividad financiera como se ha hecho hasta ahora. Hoy día cuando nos dicen sí, nos ha costado a todos los ciudadanos de Europa una cantidad de recursos monetarios muy importante estabilizar el sistema financiero, podemos estabilizar el sistema financiero bancario pero lo que tenemos lo que dicen los ingleses el sistema bancario en la sombra no lo hemos regulado y el sistema bancario en la sombra pues está cebando una nueva crisis que posiblemente sea mucho peor que la crisis no podemos tener instrumentos financieros sin regular y tanto instrumentos financieros sin regular claro ¿qué ha pasado? en los sectores públicos han regulado el sistema financiero tradicional el Banco Central Europeo ha regulado en los bancos pero es que los bancos y la gente que tiene dinero ha huido del sistema bancario y se ha refugiado en la banca en la sombra y esto puede provocar y yo creo que lo que hace falta es políticos políticos que hagan política y políticos que sobre todo tengan el objetivo de que una sociedad no puede vivir con el incremento de la desigualdad que se está produciendo día a día en un yo ya tengo cierta edad pero yo con 40 años me dicen que se va a producir estos movimientos en la política económica que van a dar lugar a esta desigualdad y después creer la salida de la crisis que es tan tremenda que hemos tenido sobre todo en los países mediterráneos no es justificable no es justificable esta austeridad por la austeridad y este decaimiento del sector público y echarle la culpa a todos que no hay dinero si claro que hay dinero hay dinero vamos a hacer un sistema fiscal justo vamos a hacer que paguen que tenemos un sistema fiscal en nuestro país que solo pagamos los que tenemos o pagamos relativamente o sostenemos el sector público aquellos que dependemos que somos trabajadores por cuenta ajena que tenemos un sueldo y el resto el sistema fiscal está hecho un queso gruyere con agujeros por todos sitios yo creo o nos convencemos de que hay que hacer una política una política que tendente a que se rompa este proceso hacia la desigualdad que estamos viviendo en toda Europa o esto pues verdaderamente la insurgencia y además más que justificada en este caso se producirá y yo creo que ocurrirá lo que pasa siempre Sí, Manuel Bueno, únicamente una observación hay tanto que hablar pero hablas de políticos bueno entiendo lo que se quiere decir de políticos con otra política yo hablaría de movimientos sociales movimientos sociales y cuando hablo de movimientos sociales no solo de una parte de la sociedad hablo de movimientos democráticos amplios movimientos democráticos porque esa podemos caer también en la idea y se cae de hecho y dice bueno esto está así los partidos ya no sirven la sociedad está desarticulada pero bueno siempre puede aparecer el político providencial no que se pues en Francia esa crisis que había de partidos pues aparece Macron y tal creo que eso no es un cambio realmente no propicia un cambio de fondo digamos esa una cuando se habla de insurgencia asusta un poco la palabra no pero es verdad una insurgencia se asocia pues como antes cuando hablamos de anarquismo ese deterioro esa corrosión de las palabras que se le roba el significado y su en su etimología significa ponerse en pie hay una acepción en galego muy interesante que es remar con energía hacia adelante y para empezar yo creo que lo que se tiene que poner en pie son las palabras también es decir que dentro de esta corrosión de esta polución de esta contaminación de esta intoxicación que se produce de las ideas y tal todo empieza con las palabras también como de alguna forma nos van sustrayendo las palabras y dejan de tener un significado bueno es esa utilización tremenda que se hace de los eufemismos cuando se habla todo este tremendo pesadilla bueno más que pesadilla horror que se descubre de abusos masivos dentro de la iglesia en el último caso en Pensilvania sobre mil menores por parte de 300 sacerdotes y tal y como para ocultar esos hechos se utilizaba el término no se hablaba de violación sino de contacto inapropiado y así podemos ir viendo como se nos van sustrayendo palabras cuando hoy se habla de reforma la reforma antes era una palabra que inmediatamente creaba expectativa creaba esperanza decir tenemos que hablar de una reforma económica una reforma tal ahora cuando te dicen la palabra va a haber una reforma laboral todos nos metemos debajo de la mesa que no me toca a mí esa reforma entonces parte de la insurgencia yo creo que es una lucha por recuperar el sentido de nuestra lucha ahí quería rematar un poco lo pertinente a tu pregunta con dos citas una que se le atribuye a Hegel que dicen que decía si los fenómenos no se atienen a la teoría peor para los fenómenos entonces en relación al discurso predominante o impositivo se podría decir lo mismo lo que no cabe dentro del credo neoliberal lo que protesta peor para lo que protesta porque esto es lo que es entonces eso por un lado y por otro lado relativo a lo que decía Manolo pues está la tesis de Agamben que siempre me ha parecido muy interesante donde habla que la democracia tal como se está viviendo en el mundo es la excepción a la propia democracia la democracia es sus excepciones el estado de sitio las invasiones las privatizaciones es decir por democracia se está entendiendo todo lo que no es aquello en donde la democracia se niega y de ahí la necesidad de devolverle al término el pleno sentido de libertad de igualdad como decía Pepe que es con natural a ella de bienestar social y para el conjunto de los habitantes del planeta no solo los humanos también desde luego los animales y la propia naturaleza que parecen quedar totalmente por fuera de lo que se entiende hoy por la narrativa dominante a mí me gustaría indagar en el tema del lenguaje que creo que es quizás el eje central del nuevo libro de Manuel contra todo esto en el mundo de la hiperinformación donde todo está disponible la claridad parecería ser la clave y la importancia de devolverle a las palabras su significado finalmente hablar un lenguaje común que entendemos por a mí en la convocatoria de esta mesa me ha llamado muchísimo la atención que se habla de dos palabras insurgencia y rebeldía y si ustedes leen el texto de la convocatoria que es muy bueno pero muy provocador lo primero que a mí me saltó a la vista es por qué no se usó la palabra revolución quizás si estuviéramos sentados aquí en los años 60 70 hubiera sido imposible una mesa como esta sin esa palabra quería preguntarte a ti Laura ¿qué ha pasado con el imaginario que se desprende de la palabra revolución? tú fuiste además comisionada de paz escribiste un libro sobre ese proceso Laura fue comisionada de paz en todo el proceso de negociación con el M19 en Colombia sí yo creo que de alguna manera también entran ahí a juzgar los eufemismos de los que habla Manolo la revolución se esconde detrás de muchos eufemismos ha habido grandes cambios se está habiendo lo que pasa es que no se los detecta a mí me gusta la frase célebre de la revolución francesa majestad no no es una revuelta es la revolución hasta qué punto la crisis no es tan profunda es que yo estoy convencida de que como vamos estamos poniendo en tela de juicio la existencia misma de nuestra especie para no hablar ya de la extinción de nuestro planeta es decir al ritmo que vamos no 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 la vamos a lograr o sea yo sí creo que los cambios que se tienen que avecinar que de alguna manera se están gestando que vienen de la periferia que están presionando al centro tienen que tener un carácter revolucionario es muy posible que que ya lo estén teniendo que ya se están gestando eh grandes eh grandes cambios ahora que hay que renovar el lenguaje que hay que buscarle maneras de expresión bueno a mí mi hijo me lo me lo recuerda todos los días no ya ya la terminología de los que fuimos eh encabezamos digamos movimientos de rebeldía en nuestra época bueno en América Latina desde luego estuvo eh estuvimos las juventudes muy involucradas pues tiene que buscar eh nuevas formas de expresión pero yo creo que eso se está se está logrando el libro tuyo que me encantó es un ejemplo de un intento de renombrar agarrar viejas palabras y despercudirlas de la carga de inercia y y volverles a dar pleno significado yo tengo Pepe una desconfianza grande frente al capitalismo a mí para para ponerle un adjetivo yo diría que el capitalismo es espeluznante en el sentido que tiene la palabra de lo que nos fascina y nos aterra nos envuelve sin que nos demos cuenta nos seduce eh con una noción de bienestar eh que en el fondo no corresponde muy bien como a la grandeza del destino humano eh me parece tan ávido de de conseguir de tener de poseer que lo veo capaz de destruir todo antes de cambiar su manera de ser alguien decía que el capitalismo prefiere el almagedón a la posibilidad de transformarse es decir yo no veo que estando las cosas como van o con un personaje como este Trump de de dirigente del del mundo haya posibilidad por ejemplo de efectuar un verdadero cambio ecológico que permita que el planeta siga siendo el planeta no veo tampoco que dentro del actual cauce de la política y de la economía quepa lo que es el multitudinario desplazamiento de los pueblos despojados yo cada vez que Médicos Sin Fronteras me acompaña me invita a que lo acompañe a distintas partes del planeta donde ellos están presentes a donde no llega tampoco casi nadie más a ver lo que es el desplazamiento masivo yo creo que hay que estar allá yo recuerdo por ejemplo estar en el Golfo de Adén invitada por Médicos Sin Fronteras y ver la gran masa del cuerno de África que viene encima buscando un destino miles millones de personas que están ahí eso es una enorme invasión desde luego muchos se mueren por el camino quedan se pierden los asesinan pero muchos llegan de hecho la decisión de llegar está ahí porque son mamás básicamente mujeres que están buscando un lugar donde sus hijos y las generaciones que vienen un lugar donde vivir esa búsqueda es imparable y no hay una respuesta por parte de los digamos países más que han sido más beneficiados o que tienen mejores condiciones ante esa avalancha de una humanidad que se está extinguiendo y que están al borde de la extinción desde tantos rincones del planeta Manuel en tu libro hablas de que el estado mental de estos tiempos es un estado mental de y usas una palabra muy fuerte de vergüenza quisiera que explicaras que expusieras que quiere decir eso a mi me parece que el primer movimiento digamos de revolucionario mentalmente revolucionario que puede dar pie a ver lo que no se puede ver o lo que no se quiere mirar porque hay una frase que me parece extraordinaria de una de una mujer que sobrevivió a la trata de prostitución y llamada Katy que decía ella el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución el oficio más antiguo del mundo es mirar para otro lado y entonces creo que el sentimiento de vergüenza que no es una palabra que aparezca en los grandes discursos ni en las grandes teorías ni de la revolución ni de la contra ni siquiera en los discursos morales el sentir vergüenza ante la injusticia creo que es la primera chispa que activa la toma de conciencia y creo que bueno hay una correspondencia muy interesante entre el joven Karl Marx aquel periodista que en 1845 46 en la Prusia de entonces él trabajaba en un periódico y era un activista democrático era también un poeta era un lector del Quijote bueno pues ese joven Marx dice que él hablando de 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 esa situación que hay de represión en ese momento en Prusia él habla si fuéramos capaces de despertar un movimiento de vergüenza ante esta situación en la gente pues sería el principio digamos de una de una nueva sociedad de un régimen de libertades el sentir vergüenza ante esto ante estas injusticias ante esta represión ante estos encarcelamientos ante esto y entonces le cuenta esto a un amigo editor un poco mayor que él Arnold Rius y entonces el amigo le responde pero usted cree que con la vergüenza va a hacer una revolución le dice irónicamente el otro y va a Marx y contesta es que la vergüenza ya es una revolución creo que cuando un en una sociedad en un país se produce esa digamos ese despertar que es es abrir los ojos que es la vergüenza ante lo que sufre el otro los otros y ante ese estado de cosas realmente es un primer paso de toma de conciencia extraordinario y por eso a mí me parece que deberíamos hacer un movimiento por la vergüenza ante muchas cosas que están pasando y simplemente añadir que la idea de revolución es fundamental lo que hace Laura de introducir como poner en el centro la cuestión medioambiental yo hablaría de la situación también de la mujer es decir que si hay revoluciones positivas que están en marcha grandes cambios que suponen un giro mental en la humanidad un cambio de época producir otro tiempo producir otro tiempo diferente pero hablaría de una idea de revolución de Walter Benjamin que a mí me parece muy interesante que es siempre digamos que hay cosas en comunes con lo que fue el marxismo del capitalismo de estado lo que fue lo que es lo que está siendo esto que podríamos decir el capitalismo impaciente depredador porque hay distintas etapas también ya de maquinaria pesada tremenda y hay una coincidencia y es esa concepción de el progreso un progreso concebido como explotación sobre explotación de los recursos ilimitada de la tierra y hay como coinciden digamos en esa visión como coincidían en la inutilidad del pequeño campesinado de una serie de cosas todo tenía que ser grande maquinaria ahí se parecían y Walter Benjamin dice pero es que la revolución no es esa locomotora imparable que se lleva llevando todos los recursos por delante bosques minas tenemos que pensar la revolución como frenar esa locomotora para y pensar en otro modo de vida de uso de recursos me gustaría porque luego tenemos que abrir el coloquio al público tocar dos temas antes de pasar un poco a las preguntas del público uno es el tema tecnológico a Sanch y muchos de los digamos teóricos de internet en esa vía incluso en algún momento grandes defensores de internet y hoy conversos hacen una afirmación brutal dicen que quizás podemos ser la última generación de hombres libres que en la era de la información absoluta de los datos casi que una insurrección no sería posible una insurrección sin clandestinidad o sin intimidad no sería posible quisiera preguntarle si como lo ven que como interfiere que se yo el mundo de la tecnología en en la política iba a decir algo una frase también viniendo de Harari que es muy impresionante él dice Trump construyó toda su campaña contra la inmigración contra el otro contra los los puestos de trabajo que les quitarían los mexicanos a los estadounidenses y lo que no contó es que el algoritmo seguramente quitaría mucho más trabajos que los mexicanos a los estadounidenses pero construir un muro en California sería bastante difícil cómo ven la idea de tecnología y revolución muros tenemos en todo el mundo muros tenemos en todo el mundo y la sociedad la sociedad actual hay muchas sociedades acomodadas que tienen miedo y el miedo es lo que hace que triunfen muchas de las cuestiones yo creo que Trump ha sido presidente de Estados Unidos subido sobre el caballo del miedo pero bueno yo quería decir una cosa con lo que tú decías antes yo la política no arregla la sociedad ni los políticos arreglan la sociedad los políticos tienen que responder a lo que la sociedad es la que obliga a los políticos a actuar de una u otra manera y la teoría de la revolución yo creo que Miguel Hernández lo explicaba muy bien en su Nana de la Cebolla cuando deja el pueblo ya sin pan ni cebolla hasta ahí ha llegado la cosa a partir de ahí hay insurgencia revolución rebeldía y además imparable imparable y si nosotros queremos mantener circunscribiéndonos a Europa queremos que Europa no se vaya al garete tenemos que hacer mucha política y tenemos que creernos lo de Europa que hasta ahora nadie se lo ha creído ningún país europeo y últimamente mucho menos o hacemos una política hay una verdadera unión política de la Unión Europea o Europa no va a tener futuro porque no los europeos tienen que sentirse orgullosos no de ser ingleses no de ser españoles no de ser italianos no de ser alemanes se tienen que sentir orgullosos de ser europeos como el éxito de Putin en Rusia ¿dónde está? que ha recobrado ha hecho que los rusos se sientan orgullosos de ser rusos o algo que lo habían perdido y en China ¿qué ocurre en China? que los chinos tienen orgullo de ser chinos y en Europa no tenemos no se ha conseguido yo creo que por interés por interés extremadamente neoliberales de un capitalismo atroz no se ha conseguido los políticos no hemos sido capaces de que los europeos nos sintamos orgullosos de ser europeos y en Europa conseguimos tanto esta unión política como conseguimos que la sociedad europea tome la sensación de que somos europeos y cambiamos y obligamos a los políticos a que hagan una política económica pública y de servicios públicos y de sanidad pública etcétera etcétera que sea para todos los europeos y tenemos un banco central europeo que verdaderamente sea un banco central europeo que regule el sistema financiero en Europa un sistema fiscal que sea el mismo sistema fiscal para todos los europeos un seguro de paro que sea el mismo seguro de paro para todos los europeos un banco central que compre deuda pública de todos los países europeos y los compre de verdad ahora mismo el banco central europeo tiene 2,7 millones de euros de deuda de los países europeos de España solamente entre 150.000 euros esto hay que mancomunarlo y hay que hacer una política y si no pues Europa en Europa va a ver verdaderamente terminará no sé por dónde va a terminar pero la sociedad termina siempre cambiando y el mundo se ha se ha ido edificando desde los principios de insurgencia orden orden desorden orden desorden y esto va a ocurrir en Europa con todas y pasaremos pues bueno también Roma decían que llegaron los bárbaros y tomaron Roma Roma fue la decadencia de Roma la que hizo posible que los bárbaros la tomaran y esta es una realidad del mundo y después el mundo no lo podemos ver con un solo prisma porque tú vas a Centroamérica y en Centroamérica las cuestiones que ves son diferentes a las que hay en China tú vas a la India las cuestiones que ves son diferentes a las que hay entre India y China India tiene ya más habitantes que China y parece que no existe India uno coge la prensa coge los otros sin embargo te vas allí y ver que qué tipo de sociedad las sociedades no son todas iguales pero si nosotros queremos defender la forma de vida que tenemos verdaderamente nos tenemos que convencer y si no pues yo creo que el futuro de Europa es un futuro muy débil y muy frágil bueno no sé si puedo hablar yo creo que hay interés que no es de ahora ya por destruir Europa evidentemente Europa es una una especie de excepción esa asociación un espacio de libertad un espacio de bienestar un espacio también de autocrítica Jack Lacan decía en la última entrevista antes de morir decía bueno realmente yo me siento europeo cuando veo que es un espacio de autocrítica donde es posible la autocrítica y enfrentarse a los propios fantasmas y entonces esa Europa que se levanta después de la atrocidad de la segunda guerra mundial pero se hace con esa identidad de libertad y estado de bienestar al mismo tiempo es decir ¿por qué digo que se quiere destruir Europa? porque es una excepción en el mundo que molesta en esa dinámica en la que digamos por una parte hay una acumulación enorme de capital de desigualdad y por otra parte precarización mundial pero tampoco podemos yo creo que un trazo de identidad de Europa es pensar mundialmente no pensar Europa como fortaleza lo peor que está pasando cuando destruyes Europa es Europa se muere cada vez que se ahoga alguien mediterráneo también estás matando Europa y lo que no puede ser es que pase una orquesta de una orquesta que viene del norte de África de Túnez y dejan pasar los instrumentos pero no dejan pasar a los músicos ¿no? pero esto ¿qué coño es? pero dice entonces claro que un problema que yo creo que está latiendo ahí tal es que ahora mismo el capitalismo es internacionalista incluso en sus organizaciones Fondo Monetario Internacional Banco Mundial los foros que tienen el foro de Davos el foro de tal ha desaparecido el internacionalismo digamos de los pueblos el internacionalismo alternativo ¿no? no ves que haya movimientos sindicales que se coordinen hay acciones como algún tipo de movimiento que rápidamente son digamos directamente atacados incluso policialmente cuando se producen respuestas internacionales movilizaciones ¿no? y en cambio el capitalismo sí que es internacional ahí tenemos cuando el 11 de septiembre se producen los atentados y sale encima de las ruinas de las torres gemelas aparece George Bush y dice lo primero que hay que hacer es acabar con los paraísos fiscales nunca más se volvió a hablar de esa cuestión debió salir de allí debió llevar unas unas lavazadas que hicimos en gallego y diciendo pero tú ¿qué estás diciendo? estás loco ¿no? y tal y nunca más se tocó el tema de los paraísos fiscales hay más paraísos fiscales que nunca ¿no? y el dinero falso ya pesa más que el dinero honrado ¿no? entonces creo que es necesario ese intercedorismo y que Europa efectivamente cuando Margaret Thatcher la invitan a Bérgica a darle una conferencia para estudiantes de toda Europa y todo eso dice yo estoy muy extrañada de que me llamen aquí para hablarle de Europa a los estudiantes porque yo lo que quiero hacer es destruir Europa eso está en una conferencia dicho y nos escandalizamos mucho de ciertas cosas que pasan pero resulta que se va todo un estado se va el Brexit y tal y yo no he visto un movimiento intelectual y un movimiento en Europa diciendo pero ¿qué hacéis? estáis locos ¿no? de tal porque como es un estado un estado muy de ricos en cambio en cambio a Grecia la machacaron cuando solo hacen el referéndum para tal ¿no? entonces efectivamente yo creo que sí hay ese movimiento y acabo diciendo hay el próximo año elecciones europeas nadie habla de las elecciones europeas y únicamente la extrema derecha está hablando de elecciones europeas se está organizando el Steve Bannon lo mandaron de Estados Unidos no en patera me parece que llegó bien y están realmente va a haber unas sacudidas y no hay una reacción una movilización social democrática en Europa porque yo creo que van a por Europa efectivamente ¿Laura? Sí no totalmente de acuerdo con mis contertulios yo pienso que como las culebras conviene dejar atrás la vieja piel es decir yo supongo que lo que está en crisis es una vieja idea de Europa como un mundo cerrado rodeado por un mundo deleznable y que hay que rechazar y que hay que defender como ese estado de bienestar de digamos de apogeo de la humanidad que se ha dado en Europa mira tú mencionabas los bárbaros que invaden Roma yo como colombiana que vivo en Europa supongo que vivo en Europa supongo que soy parte de esos bárbaros y hablo a nombre de ellos es que nosotros también somos Europa es que Europa es mucho más que lo que tradicionalmente se puede considerar Europa es una serie de valores que la queremos no solo para Europa sino para el resto de la humanidad y para los que vivimos y nos acercamos y tenemos relación con Europa y sin embargo no pertenecemos geográficamente a Europa es que el viejo esquema la vieja piel es tan tremenda que como decía Manolo en determinado momento se pensó inclusive en sacar a Grecia no es que eso ya no es Europa ¿por qué no? están muy pobres hacen parte de lo que Trump llamó y así lo dijo esos países de mierda entonces ya Grecia y si uno yo estaba en en Alemania ahí en una universidad entre gente liberal cuando se estaba discutiendo la posibilidad de dejar a Grecia por fuera de la Unión Europea y lo conversaban como con una seriedad que uno decía pero es que señores ellos se inventaron la democracia si tú dejas a Grecia por fuera del mundo democrático ¿en qué queda la democracia? ¿en qué queda Europa sin Grecia? bueno después saldrán de Portugal saldrán de España eventualmente también esa idea excluyente va como el uróboro ¿no? se va comiendo a sí misma se va cerrando sobre sí misma entonces yo lo que creo es que Europa tiene que reconocerse en algo mucho más amplio de lo que se ha pensado esto no es un penthouse de lujo en medio de un tuburio pestilente porque si se lo concebimos si la concebimos así eso no tiene futuro Europa yo creo que tiene que reconocerse en la medida en que puede irradiar lo que han sido sus grandes valores al resto de un planeta que los necesita y con respecto a la pregunta inicial de Pilar a través de internet y de las redes sociales parece que estamos desnudos ¿no? la intimidad sea absolutamente eliminado ¿cómo se puede hacer una revolución si estamos en manos de un gran hermano que sabe qué nos gusta qué no nos gusta qué hacemos en la cama qué compramos bueno primero yo le tengo mucho recelo a esas redes yo no estoy en Facebook ni en Twitter por eso mismo como por el afán de no estar uno entregándose a un manejo me gusta la frase de Lessa Malima que decía yo digo mis secretos pero conservo mi misterio lo que pasa es que de todas maneras fíjate yo creo que una de las guerras o de las revoluciones que ya está en marcha es la propia revolución cibernética y toda esa ultra tecnología tiene los defectos de sus propias virtudes uno dice computadores monumentales que manejan la economía en fracciones mini fracciones de segundo ya cambian totalmente el mundo financiero y tienen tal capacidad bueno hacia dónde van es decir caerá Sansón con todos sus filisteos caerá ese tipo de mega economía financiera que es una gran burbuja y caerán esos computadores que la manejan también entonces además por otro lado la subversión siempre tuvo la capacidad de recurrir a la artesanía a métodos artesanales y pequeños durante la dictadura argentina cuando también los militares sabían todo de todo el mundo tenían un sistema de información impresionante bueno entonces uno sabía no se puede utilizar el teléfono porque los teléfonos los tienen pinchados vale muy bien el café de la esquina se convertía en la manera de comunicarse y ahí no había manera de controlar o sea siempre habrá si los grandes medios están divulgando grandes mentiras siempre queda el mimeógrafo yo no sé si los que tienen mi edad se acuerdan de ese aparatico que pasado de mano en mano surte muy buen efecto quisiera ya tengo que abrir el foro pero no puedo terminar esta mesa y me perdonará José pero es una pregunta para Laura y Manuel no puedo no preguntarles a dos escritores a dos escritores de ficción además de que hagan periodismo intervengan en la actividad pública en el debate público finalmente son escritores no puedo no preguntarles qué papel juega la imaginación en todo esto que tiene el arte que decir al orden o al desorden vamos a contestar corto para dejar que tu contestes largo yo creo que todo es un asunto de imaginación me encanta la definición que hacía de la literatura decía la literatura es la invención de un pueblo que todavía no existe pues ya está creo que la imaginación bueno primero es el ejercer posiblemente el que debería ser el primer derecho en la declaración de derechos humanos que está muy bien pero debería haber un primer capítulo que dijera el derecho a soñar el derecho a soñar el derecho a imaginar algo diferente de este estado de cosas y la imaginación también significa porque normalmente hablamos yo creo que a veces en términos de la literatura un poco como consolación decir bueno esto está tan mal pero bueno nos queda y el arte nos queda yo le daría la vuelta creo que aunque pueda tener esa dimensión finalmente pero creo que sería más provocar un desequilibrio creo que la imaginación desestabiliza lo que digamos está estancado ¿no? y a veces putrefacto ¿no? y la imaginación nos permite una perspectiva una elevación sobre sobre eso siempre para mí la imaginación es el activismo de eros ¿no? en ese gran combate que vivimos en la sociedad e internamente entre eros y táratos ¿no? entre la pulsión del deseo de ir hacia lo desconocido de abrir nuevos pasos frente a esa pulsión del destructor de y de de los tiempos muertos digamos ¿no? entonces me quedo con esa idea de la imaginación como una pulsión la imaginación como un activismo Saramago decía yo escribo para desasosegar es una buena idea con esta revolución del deseo me parece que también es un un muy buen término abrimos las preguntas al público no sé si hay micrófono ¿sí? uy es que no bueno si que el licenciado ha hablado sobre que los cuentos no hay micrófono ahora sí ¿no? sí Sánchez Valdonado ha hablado de la idea de que nos falta un sentimiento europeo a los que vivimos en Europa pero la culpa no la tenemos nosotros la tienen única y exclusivamente los medios de comunicación si los medios de comunicación diariamente nos informaran de los distintos países que forman la Unión Europea de sus circunstancias igual que nos hablan de España pues tendríamos ese sentimiento si ahora nos preguntaran ¿qué sabemos de Francia? ¿o qué sabemos de Portugal? pues muy poquitos datos podríamos dar de cómo está la situación económica del país o sea muy por encima salvo que leamos los periódicos pero aún así el balance que podremos dar es muy muy escaso entonces yo lo que veo es que única y exclusivamente aquí el papel es de los medios de comunicación y luego por otro lado es que la Unión Europea de alguna manera se ha mezclado aceite y agua o sea distintas mentalidades distintas formas países anglosajones países latinos y esto dificulta un entendimiento y una comprensión entre todos yo creo que Manolo lo ha dicho va a haber el mayo del año que viene vamos a tener una elección europea y en el ideario popular político de la gente de la calle pues parece que las elecciones que no hay que da igual cuando se conforme el parlamento europeo y verdaderamente los únicos activistas que hay ahora pues son los húngaros y aquí en España el partido popular ¿no? diciendo que que no se han creído nunca a Europa la derecha la derecha no se ha creído Europa nunca la Europa es un invento de Europa un invento de la social democracia y a mí el miedo que me da que se pierda Europa no solamente porque se pierda Europa sino porque se pierda el ejemplo a exportar al mundo ahí estoy de acuerdo contigo está claro y Europa se va a perder y la vamos a perder entre todos yo creo que individualmente ninguno tenemos la culpa de que se vaya a perder Europa pero colectivamente en el ideario político de los medios de comunicación de la calle de los ¿quién habla de Europa? ¿a quién le interesa las elecciones europeas? y esto es culpa de todo es culpa de pues bueno que hemos creído que esto estaba ahí que se iba a mantener sin esfuerzo pero bueno cuando llegan las épocas de crisis llega el miedo a la sociedad pues los ahorradores alemanes llega un momento que se acojonan que creen que no les vamos a devolver el dinero los países latinos y no nos han expulsado a todos los países latinos de milagro ¿no? y ya está pues bueno y porque no hay un verdadero sentimiento de pertenencia a esto de Europa ¿no? Europa bueno y yo creo que hay que luchar por la idea de Europa y por la ideología política que hay debajo de Europa que es el ejemplo de democracia que yo creo que mejor ha funcionado y que más bien estar ha generado a los ciudadanos cuando ha funcionado que es la socialdemocracia europea ¿no? y yo creo que merece la pena luchar por esto ¿no? pero que ya digo que no yo no yo soy no soy pesimista porque yo soy un extremista contumaz pero no me gusta el cariz que están tomando las cosas y cómo la sociedad cómo ha hecho esta crisis de hacer una política europea solamente para contentar un país europeo ha sido Alemania toda la política de austeridad una política y la política financiera y bancaria y todo ha sido para mantener el poder adquisitivo del ahorro alemán yo creo que ha llegado una crisis que la teníamos que haber pagado entre todos y la hemos pagado unos más que otros y después tenemos ejemplos usted mismo decía ¿no se ha salido de la crisis? no, no se ha salido todavía de la crisis y ahora viene otra más grande seguro que esta pero en Portugal se ha aplicado una política diferente a la que se ha aplicado en España y no se ha caído la inversión pública como aquí aquí se lleva sin invertir en la infraestructura y en los equipamientos territoriales y sociales ocho o diez años ya gastando menos que se gastaba en el año 2007 y 2006 con el deterioro que eso tiene también para la calidad de vida y para el poder adquisitivo de los ciudadanos de este país porque el poder adquisitivo de los ciudadanos de un país no solamente vienen dados por el sueldo que es mucho sino también por todas las prestaciones después educación, sanidad servicios sociales dependencias etcétera etcétera y parece que esto no ha sucedido ya parece hoy que no ha sucedido esto todavía no hemos repuesto en la bajada que se ha producido en el gasto público en todo el gasto público social y parece que no ha pasado y yo creo que aquí también la sociedad pues tenemos algo responsable somos todos en el fondo ahora tendremos elecciones europeas tendremos elecciones municipales tendremos elecciones nacionales y ya veremos lo que pasa y el arreglo no va a venir de los extremos con toda seguridad porque hasta ahora nunca ha venido de los extremos en lo que yo conozco de la historia de la humanidad pero que tenemos algo de culpa individual también hay en este miedo que tenemos en esto mirarnos el ombligo sin ser egoístas sin ser generosos con lo que significa la idea de Europa y lo que significa como decía Manolo que hay a mucha gente que la idea de Europa no les viene bien ni les interesaba y han hecho y seguirán haciendo lo posible porque Europa no salga hacia adelante buenos días a todos en primer lugar felicitar por supuesto a la cadena SER yo creo que es un lujo estar aquí y particularmente al equipo de Radio Córdoba y en segundo lugar hombre felicitaros a vosotros es casi una provocación el título de insurgencia y rebeldía y unir a un economista que no le importa equivocarse porque todos los economistas tú sabes que se equivocan lo que no le hacemos es aceptar nunca y a dos solladores a un escritor y a un activista me parece realmente un buen propósito pero Manuel Rivas ha dicho algo que me parece fundamental a la hora de hacer esta reflexión de insurgencia y rebeldía y es la siguiente el capitalismo o el neocapitalismo el capitalismo de una forma hoy ha adoptado la forma internacionalista de tal manera que un vaso de agua que nos veamos aquí pretende que se lo beban el mismo vaso de agua en Bangladesh o en Groenlandia exactamente igual y eso ¿qué significa? pues significa que uniformes uniformes y sin protestar somos más dóciles y más borreguitos adoctrinados para el sistema que insurgentes y rebeldes yo creo que en la reflexión que vosotros habéis hecho estoy total y absolutamente de acuerdo desde sus distintas vertientes pero no me gustaría que saliéramos de aquí con un espíritu pesimista y me gustaría de alguna manera que os pringárais un poco y dijerais qué espacio de esperanza tiene esta situación ¿qué espacio de esperanza tiene? mira yo personalmente estoy convencida de que el cambio tiene que ser muy grande porque la situación es muy crítica mira nomás la situación nuclear estamos jugando con el holocausto nuclear como juega un niño con un trompo se dice o durante tiempos nos tranquilizamos pensando cuanto más países la tengan mejor porque el temor de que se las tiren a ellos va a impedir que no es tan así en los Estados Unidos todo el mundo compra armas y el que compra armas las usa eventualmente las usa o sea o esta dinámica del armamentismo nuclear cambia radicalmente o vamos a volar por los aires la destrucción del planeta la destrucción del planeta va en marcha desde luego se agradecen todas las medidas que se tomen para que bien que en el hotel nos digan que no tiremos la toalla al piso con eso no tienen que lavarla muy bueno con eso no vamos a frenar este ritmo brutal que tenemos de destrucción del planeta lo mismo pasa con todas las disidencias de todo tipo lo que está pasando en el tercer mundo es explosivo es explosivo es decir a menos de que estemos de acuerdo con la idea de que tres cuartas partes de la humanidad se mueran de guerra de hambre de además porque también aquí va a llegar es decir primero Europa no se puede amurallar no se puede amurallar porque el que se amuralla lo que hace es que se encierra y se pudre dentro de su encierro el mundo está comunicado por todos lados entonces si hay que pensar en un cambio que abarque y que tenga en cuenta a todo tipo de diferencias hay que pensar en estructuras mucho más federales el centralismo de alguna manera se convierte en una camisa de fuerza que es lo que hace que las viejas fórmulas necesariamente estallen entonces yo si estoy convencida de que el cambio tiene que ser muy grande si tú me preguntas el cambio hacia qué yo no te lo sé decir evidentemente viejas fórmulas socialistas no han funcionado pero que toda la inteligencia de los pueblos del mundo tienen que estar puestos en un nuevo sistema donde la libertad y los derechos no de unos pocos sino los derechos de todos se tengan en cuenta y donde haya un cielo que se vuelva a poner alto es decir no puede ser que si nos vestimos bien y comemos bien y después hacemos un viajecito entonces ya hayamos cumplido con nuestro destino en la tierra como seres humanos tenemos que volver a colocarnos en una dimensión mucho más trascendente mucho más fuerte hablábamos ahora con Pilar de la palabra revolución y de los nuevos nombres que puede asumir para volverle a dar vigencia y para poderla detectar donde está sumando me gusta un autor que se llama Horvat un joven autor que asocia a la revolución lo llama la radicalidad del amor asocia ese gran cambio con una reivindicación del deseo y con uno oponerse a todo lo que sea la represión y la prohibición del deseo de pronto es eso un gigantesco cambio hacia una forma de apertura del deseo una forma de erotismo digamos social que tiene que sacudirnos a todos y en el cual tenemos que entrar todos porque lo que está en juego es la sobrevivencia de la especie yo no tengo dudas acerca de eso Pilar preguntaba y ustedes que conviven con sus hijos como lo ven bueno mi muchacho vive en el campo está preocupado por formas de autosubsistencia yo he dejado que él lleve la batuta ahí en ese terreno entiendo que tiene una forma mucho más novedosa de la mía de concebir una relación distinta con la sociedad y con la naturaleza esa puede ser una de las opciones pero en todo caso yo estoy convencida de que el cambio tiene que ser muy grande un cambio que nazca además en el corazón de cada quien y que pase en primera instancia por el reconocimiento del otro me parece que el individualismo sería si uno pudiera hablar de pecado esa palabra tan anacrónica pero que de alguna manera no tiene correspondencia en un lenguaje laico el pecado social en estos tiempos el individualismo el protagonismo del yo el narcisismo somos tan importantes para nosotros mismos en ese sentido yo podría hablar también del peligro de un narcisismo de la propia Europa la clave yo creo del cambio estaría en el reconocimiento de los demás en encontrar la felicidad propia en una felicidad compartida con los demás yo estaba pensando en el tema de esperanza hubo hace un bueno hace un tiempo un naufragio uno de los muchos naufragios que a veces hay contemporales y entonces era una embarcación con tres tripulantes y se salvó un marinero entonces buscaban a los otros dos náufragos no aparecían y a los tres días pues le preguntaron al superviviente a alguien malpica le preguntaron por la radio una entrevista pero usted todavía tiene esperanza porque estaban buscando a sus compañeros y la gente es muy educada contestando por la radio normalmente entonces le dijo bueno esperanza hombre esperanza sí pero tengo una esperanza negativa entonces yo no es que tenga una esperanza negativa pero a mí me parece que sí está primero que se digamos hay un latido de fondo que a veces no se escucha porque escuchamos más el ruido de esa maquinaria pesada los movimientos sociales normalmente de alguna forma se producen en un momento de lo imprevisto es decir hay un malestar el malestar es evidente que lo hay hay esas vidas esa precarización generalizada hay esa falta de horizonte la sensación de que te levantas por la mañana y dices pero ¿dónde está la línea de horizonte? la privatizaron también llevaron la línea del horizonte y tal entonces ese estado de malestar de vergüenza y tal creo que sí puede dar lugar evidentemente para mí una revolución no tiene que ver con una convulsión violenta tiene que ver fundamentalmente con un cambio de pensamiento con un cambio de valores priorizar valores pero a lo que iba sí que hay revoluciones en marcha y de gran profundidad posiblemente superando matizando errores del pasado tengo un amigo que cuando nos ponemos así muy estupendos todos a discutir y dice él no empecemos con los errores equivocados entonces creo que evidentemente lo que es en el mundo hay una guerra contra la mujer que no es de ahora que viene que atraviesa los tiempos secular hablo de guerra porque hay miles de crímenes cada año porque hay explotación porque hay esclavitud porque hay maltrato negación de derechos y todo eso realmente merece yo creo que esa consideración hay una guerra contra la naturaleza en forma absolutamente depredatoria destructiva de aguas de recursos de bosques que son parte patrimonio fundamental del mundo no se puede concebir una democracia como decía esto sin la naturaleza sino los animales también entonces creo que sí ese pensamiento el mundo no es no hace tanto tiempo y sí que digamos hoy forma parte de un nuevo de un nuevo pensamiento de una nueva mirada de una nueva mirada que se va extendiendo es decir por lo menos hay esa conciencia la verdad es que únicamente tiene la sensación a veces de que el proceso de destrucción es como una flecha muy rápido y el proceso de toma de conciencia feminista que supone otra forma de digamos un cambio también del mundo de tal forma que no sea no hablemos de un poder jerarquizado de un de de un poder digamos feudal ¿no? en el fondo estamos hablando de otra forma de relacionarnos de comunicarnos más cooperativa más colaborativa eso se ve también no todo es en espacios como África como los lugares digamos donde la situación es más hay mayor pobreza más más la situación es más crítica más enfermedad pero también te encuentras yo también he ido por ahí algo con Médicos de Frontera también y encuentras que hay ya espacios en el mundo donde se está dando digamos ese intento alternativo ¿no? lo que pasa es que son procesos de lucha son procesos críticos no podemos esperar la providencia no podemos esperar regalos ¿no? y en Europa también hay que ser activos y termino pero es que es un test para el mundo lo que va a pasar en Europa en Europa el último encuentro de refundación del Frente Nacional Francés en el que apareció este señor Steve Bannon y se reencontró feliz bueno y se encontró parece que hicieron una pareja estupenda con Marine Le Pan y entonces llegaron a la conclusión en su exposición esto hace unos meses había que redefinir el enemigo esa es la política amigo-enemigo es el gran retroceso y entonces había que redefinir bien el enemigo entonces por supuesto el enemigo era la inmigración el enemigo era todo lo que llegaron a la conclusión de que el enemigo era todo lo que se movía ¿no? el ecofeminismo de tal y entonces porque digo todo lo que se movía porque dijeron el enemigo son los nómadas es lo calificaron así nómadas porque nosotros estamos en nuestra casa senú ¿no? estamos en nuestra casa y después están los que pululan por ahí esta mala gente y tal entonces ya cogió el hilo el ministro de asuntos exteriores polaco que está en la misma onda y todavía digamos precisó más el enemigo dijo los nómadas y los ciclistas y las vegetarianas ya tenían el mapa ya perfecto así que cuidado con lo que va a pasar las elecciones en Europa un aviso para ciclistas y vegetarianas ¿la hora? sí yo es que tengo un problema con la palabra esperanza dice la sabiduría popular que el que espera desespera a mí me da miedo que la palabra esperanza de pronto por la tradición que tiene nos lleve a la pasividad fíjate que yo prefiero un dicho latino que dice nec spe nec metu sin esperanza pero sin miedo es decir no estamos esperando que nada nos llegue de afuera pero tampoco tenemos miedo de asumir nosotros como generación los grandes ratos que el cambio exige creo que hay tiempo para una pregunta más tenemos cinco minutos hola hola bueno primero gracias a todos por lo que nos han planteado ¿no? yo quería a ver si soy capaz de sintetizarlo y explicar lo que quiero lo que me gustaría explicar en el libro de Harari habla de un concepto muy interesante por lo menos para mí porque es lo que yo siento ¿no? que es la irrelevancia a la que nos ha llevado el liberalismo porque después de acabar con todas las ideologías que había con todas las revoluciones que se ha quedado el liberalismo como único sistema en el mundo y que incluso a sí mismo no sabe darse respuestas los ciudadanos nos sentimos irrelevantes ¿no? después de una crisis en que la gente vive mucha gente casi peor que sus padres a nivel de esperanza ¿eh? o de desesperanza sin miedo yo creo que lo peor es esa irrelevancia ¿no? entonces tomo la palabra tuya Manuel en cuanto a la vergüenza porque yo creo que nos falta vergüenza es decir tenemos un montón de políticos Europa Europa ya no es lo mismo la Europa en la que yo creía de ideales se ha convertido en un mercado un mercado de ricos que expulsa como un Salvini al que ayer Solchaga decía que le consentimos expulsa a los inmigrantes que vienen las pateras tenemos un Mediterráneo lleno de muertos por esta Europa ¿dónde está la Europa de los ideales? porque eso queda muy bonito pero yo no quiero pertenecer a la Europa de Salvini o a la Europa de Le Pen o a la Europa del otro de Hungría no quiero o sea yo quiero pertenecer allí donde hayan ideales de igualdad de libertad sea Europa sea Latinoamérica sea la India me da igual yo no quiero una Europa que lo único que importa es el dinero entonces creo que es la vergüenza porque aquí estamos viendo en nuestro país en nuestro propio país cómo es posible que haya políticos cómo es posible que haya tanto robo y no se haga nada y lo único que seamos capaces es de poner en una página de internet cómo desayunamos qué película hemos visto qué libro hemos leído creo que ahí está para mí un poco la autocrítica ¿no? nada más sí lo tenemos en nuestras manos ¿no? ¿no es? sí efectivamente yo estaba pensando ahora en la revolución de los claveles en Portugal hay un personaje del que se habla poco no fue de los finalmente digamos de los nombres así más célebres como Telo Saraiva como otros era un capitán que se llama Salgueiro Maya y fue absolutamente decisivo y bueno cuento esto porque creo que voy a contarlo este hombre que no quiso tener después de la revolución ningún cargo que volvió a su vida normal y tal fue seguramente algunos recordarán si hay algunas personas tener algo en la retina en la imagen bueno él cuando sonó la canción Grandola Vilamorena que era la señal para la revolución pues allí reunió a sus soldados a su gente y les explicó que lo que iba a pedir que era un paso voluntario adelante que iban a iban a salir a la calle y iban a y por lo siguiente dice fue un discurso muy breve dijo miren en el mundo en el mundo hay muchas clases me salía más en portugués muchas clases de estado hay muchas clases de estado hay o estado democrático estado liberal estado federal estado tal y y después después hay este estado de cosas de mierda entonces fueron todos vamos fue el discurso yo creo que lo entendieron perfectamente entonces este hombre llegó a la plaza de do Carmo allí que era donde estaba el palacio presidencial estaba allí Marcelo Caetano con todos sus escoltas y su fuerza de protección allí todos apuntando las ventanas con rifles y todo eso entonces la gente en la revolución de los cabeles solo murió una persona que fue un poeta Pedro y murió de alegría brindando bueno entonces este hombre Salguero Maya se sube a un coche allí en la plaza de do Carmo todo el mundo estaba escondido nosotros apuntando nadie quería disparar que hubiera enfrentamiento entonces va este hombre sin nada solo con su su vestimenta con su traje y su gorra se sube al coche y le echa el mismo discurso a la guardia presidencial lo del estado de coisos de merda entonces va a la guardia presidencial retira los fusiles también entonces entra en el palacio presidencial para hacer la rendición y él era pequeñito así fibroso todo esto y viene Marcelo Caetano aparece todo pálido jeroso y tal y el hombre contra su costumbre habitual tenía la corbata descolocada entonces va salgueiro maya le arregla el nudo de la corbata y dice maizagora se ha podido rindirse entonces a mí me gustaría una revolución así que se le arregle la corbata a unos cuantos pero bueno efectivamente hay que estar contra detectar lo que nos evidentemente lo que no nos gusta de este estado de cosas y no admitir este silencio selectivo el silencio selectivo entonces yo creo que funciona y termino es otra idea de de Benjamin de nuestro apóstol Benjamin que dice que existe un acuerdo secreto entre generaciones y yo creo que es verdad yo creo que hay algo hay un río a veces parece que es solo un pequeño riachuelo pero que es un río de fondo en que las ideas de libertad y solidaridad van juntas y y que ese ese acuerdo ese acuerdo siempre se va a revalidar llega el momento en que ese acuerdo entre generaciones entre vivos y muertos que se retoma Laura te dejo cerrar sobre la esperanza yo creo que si hay que poner desde luego la esperanza grandes revoluciones que se han llevado a cabo yo creo que la verdadera revolución triunfante del siglo XX fue la revolución de las mujeres que falta muchísimo por hacer no niega que ya se clavó una pica en Flandes es decir nosotras no somos como fue nuestra madre ni fue nuestras abuelas en muchos sentidos somos unas mujeres muy distintas y ha habido una adquisición de poder de libertad de de arrojo y eso ha sido un motivo digamos de de esperanza yo creo para la humanidad pero también las pequeñas revoluciones yo pongo mi esperanza en las pequeñas revoluciones y recuerdo en Tijuana el último pueblo mexicano contra la frontera que levanta Estados Unidos del lado norte desde luego los minutemen andando con los rifles para cazar a los que intenten pasar la la frontera las murallas el decomiso de los niños que los separan de los padres y todo ese horror y del lado de Tijuana me tocó a mí ver en uno de los barrios populares un grupo de muchachitos que tenía un balón entonces el juego era colarse a través de todo este horror que estaba montado allí ir jugar un partido de fútbol del otro lado y al atardecer devolverse esto lo hacían todas las tardes se brincaban todas esas murallas de protección simplemente por el placer de ir a echarse un partidito al otro lado yo pongo mi esperanza también en esos niños de Tijuana y en las pequeñas revoluciones que se llevan a cabo en todos lados muchas gracias si se acabó el tiempo y me están haciendo gestos así que pues muchas gracias aplausos 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 chau chau